E indudablemente, algunos de los escándalos más sonados que han ocurrido en el firmamento cinematográfico recaen en actores que han perdido la vida a causa de alguna mujer. A principios de la década de los 60, el cine mexicano se vestía de luto con la trágica muerte de dos jóvenes valores que empezaban a disfrutar del estrellato en su carrera actoral. Ramón Gay y Agustín de Anda. Su muerte ocurrió con apenas un día de diferencia y, como lo mencioné anteriormente, a consecuencia de una mujer que para aún mayor escándalo resultaron también ser dos de las grandes estrellas del cine mexicano, Evangelina Elizondo y Ana Berta Lepe. Veamos en este capítulo la historia de Ramón Gay. Ramón Gay fue un actor de la época de oro del cine mexicano. Llevaba ya algunos años de una exitosa carrera en las pantallas cuando su asesinato fue perpetrado por el ex esposo de una de sus más grandes amigas, Evangelina Elizondo, quien se acababa de divorciar del criminal. Evangelina Elizondo se casó con el ingeniero petrolero José Luis Paganoni Castro cuando éste todavía estaba legalmente unido con Celia Centeno y vivía una vida marital con Lili Yabel, ya que el ingeniero no aceptaba dejar a una mujer para poder comenzar una relación con otra. Cuando la actriz le pidió el divorcio, comenzó una pelea que duró meses. Evangelina llamaba la atención por su belleza, incluso fue nombrada como las piernas más bonitas de México, algo que su pareja no soportó ni cuando ya habían iniciado su proceso de divorcio. En varias ocasiones relató la actriz a los medios que el alcoholizado iba a buscarla por las noches a diferentes lugares en donde sabía que la encontraría trabajando. Sus encuentros siempre terminarían en gritos y jaloneos. La situación se agravó cuando en mayo, Evangelina y Ramón Gay participaban en la obra de teatro 30 segundos de amor, esto en el Teatro Rotonda, allá en el Distrito Federal, y esto ya que el matrimonio había sido oficialmente disuelto. Los actores fueron los protagonistas de la puesta en escena por varias semanas, en las que no faltaba, por cierto, la presencia de Paganoni. Según los reportes que se dieron en la época, el ingeniero ya había comenzado a idear cómo haría para que la actriz volviera a sus brazos. No se sabe en qué consistía su plan, pero su arma calibre 38 milímetros lo acompañó la última vez que fue a buscar a Evangelina. El dueño del Villa Fontana, un restaurante frecuentado a José Luis Paganoni, aseguró para la revista de Una Aerolínea, que siempre estuvo en la mente del ingeniero, asesinar al protagonista de Las Aventuras de Carlos Lacroix. Y a su ex esposa también. La actriz que saltó a la fama por su doblaje de La Cenicienta, la cinta clásica de Walt Disney, y aseguró que veía a Guy como un buen amigo, pero él le había propuesto varias veces salir a cenar después de su presentación cortejándola. Finalmente, ella aceptó la noche del 27 de mayo de 1960, después de que había peleado con Paganoni a las afueras del teatro. Luego de cenar en el Hotel Paseo, ubicado frente al Cine Roble en el Paseo de la Reforma, Ramón llevó a su compañera y amiga hasta su domicilio en Río Rín 60, en su automóvil de Soto, modelo 1958, un auto convertible, color blanco con cubierta negra. A las dos de la mañana, ambos artistas se encontraban platicando, y Elizondo escuchó como alguien golpeó la ventanilla del auto. Nuevamente era Paganoni, ella salió del automóvil para abordar el suyo, un Cadillac modelo 1950, color fresa, pero comenzó otra discusión. Lamentablemente, ahora estaba presente Ramón Gay, quien quiso defender a su amiga. La discusión se convirtió en una pelea física, y mientras ambos se golpeaban, el ingeniero sacó su arma, disparó al suelo, a la mano y al pecho de Ramón Gay. Este último balazo terminó con una hemorragia al atravesar varios órganos. La protagonista de Educando a Papá aseguró que se tiró al suelo por varios minutos, clamando por ayuda y dando palabras de aliento a su compañero, quien le decía, «¡Me duele el pecho! ¡Llévame pronto a la central quirúrgica!» dijo débilmente así el actor, herido de muerte, mientras Evangelina trató nuevamente de subirlo al automóvil, mientras que arrodillada en plena calle invocaba toda clase de ayuda. Pero la gente que pasaba por ahí a esas horas se negó a impartir cualquier auxilio, tal vez por no verse involucrada en asuntos judiciales. «No me dejes morir, Evangelina», repitió nuevamente hasta que minutos más tarde, poco más o menos a las 2.50 horas de la madrugada, llegó la ambulancia número 11 de la Cruz Verde, que recogió al lesionado y lo llevó al hospital Rubén Leñero, en donde murió poco después en la sala de emergencia, la mañana del 28 de mayo de 1960. A las pocas horas, José Luis Paganoni se entregó a las autoridades, asegurando que había reaccionado así al sentir celos por encontrar a su exesposa cometiendo actos inmorales dentro de un automóvil. Fue encarcelado, pero gracias a sus influencias, salió a los pocos años. Ramón Gay hizo 35 películas en el cine mexicano, ascendió a pulso desde su participación como extra, hasta que en 1949 tuvo el primer papel protagónico en las negras angustias, a la que siguieron otras participaciones en cintas como en la palma de tu mano al lado de Arturo de Córdoba, Lodo y Armiño, Bodas de Fuego, Paco el Elegante, Hipócrita, La Venenosa, Camino del Infierno, donde por cierto, hacía una escena en que también moría a balazos, y muñecos infernales, entre otras. Mi nombre es Andrés Vermeer y agradezco la atención a este reportaje. Les invito a suscribirse a este canal y a activar la campanita de notificaciones y enterarlos de nuestros próximos lanzamientos. Les comparto también mis redes sociales y les invito a seguirme. Y pues ya lo saben, hasta la próxima proyección.